Muy buenas tardes, saluditos a Blodeguera Sonsonateca, yo no encuentro nada menos, adivinen adónde, aquí en el Sonsal y estoy disfrutando de un lugar tan bonito que siempre me ha gustado venir aquí en el Sonsal uno de los lugares más bonitos de aquí del Sonsal es Los Cosmicos, que hace poco ha sido remodelada miren aquí están las piscinas para niños y hay para adultos, también hay amplio parqueo si ustedes quieren venir a comer, a disfrutar, pues pueden venir de mariscada miren que bonito el lugar, es amplio, sano, limpio y no se diga, pues ustedes pueden, la comida es riquísima yo aquí les sugiero que vengan a comer acá la rica, el pescadito, bien rico la vez pasada yo vine y tan rico que disfruté, yo le digo la vez pasada, pero hace como unos 2, 3 meses que vine, perdón y pues ahora ha estado remodelado, había estado haciendo unos retoques aquí en el Cosmitos en el Sonsal y pues ahorita miren que bonito han dejado, hay amplio parqueo para que ustedes puedan visitar y aquí pues esperamos los suscriptores que son Zomateca, mis suscriptores que puedan venir a disfrutar aquí en los Cosmitos es muy bonito el lugar, es muy amplio, es una zona verde, hay amplio parqueo y ustedes pueden disfrutar de todito ustedes pueden disfrutar de todo lo que les ofrece acá, son bien rápidos hasta para atender, son bien amables, la gente es súper amable y todo así que ustedes se pueden venir, es una opción que pueden hacer economizar, aquí son 10 consumibles y ustedes pueden disfrutar de las piscinas, de la playa, de la rica comida que hacen aquí porque es riquísima la comida, a mi me encanta el pescadito frito que hacen aquí o las hamburguesas, bueno los niños a veces no quieren comer mariscadas, cosas de mariscos deben estar en la opción de las hamburguesas, las carnes, los pollos pueden venir aquí, pollos pueden venir aquí, esta es una opción para venir a vacacionar aquí, nada menos en el Sonsal Cosmitos Sonsal, verdad, así que yo voy a seguir disfrutando y a todos los quiero y los amo, besitos a todos los suscriptores de Sonoteca Blodeguera los amo, los quiero mucho, los aprecio y pues invitación, que sigan siempre apoyando este canal, verdad los dejo, me voy yo a bañarme todavía en la piscina y luego posteriormente al mar, así que los dejo, los amo los quiero, los quiero, adiós gracias 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 gracias